Bueno, el viernes nosotros estuvimos en contacto con una presentación que se hizo como se hacen hoy, online, obviamente, ante la imposibilidad de hacer reuniones presenciales de una institución, que es el Banco Galicia, sobre una nueva línea de financiamiento para empresas de triple impacto. Yo les conté el viernes porque justo fue de 10 a 11, un ratito antes de comenzar el programa, así que hoy nos vamos a enterar un poco de qué se trató y también cómo anda un poco el panorama de las pymes vinculadas justamente al banco. La tengo en línea María Florencia Pereira, que es perteneciente a la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia y que va a estar con imagen y sonido, creo, en contacto con nosotros. Flor, muy buen día. Carlos Cleric, Chinecomedios, saluda. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Ahí te vemos muy bien instalada. ¿Cómo están trabajando? ¿Todos online? Sí, todos online de forma remota. Por suerte ya el banco venía trabajando en toda su estrategia de trabajo remoto, así que llegamos un poco preparados, ya todos teníamos nuestras notebooks y, digamos, nuestro acceso remoto habilitado, así que fue fácil, digamos, la adaptación. La adaptación. Adaptarse, sí. Bueno, Flor, el otro día las escuchábamos en la conferencia, yo le conté a la gente un poquito el viernes, pero no entré en detalles porque queríamos tener la charla hoy. Bueno, ¿qué significa primero esto de las empresas B que califican de esta manera para el banco y sus líneas de créditos? Sí, bueno, nosotros lanzamos una nueva línea de financiamiento que es exclusiva para empresas de triple impacto. Empresas de triple impacto son aquellas empresas que tienen un impacto social o ambiental en la comunidad, ya sea a través de los productos que realicen o, digamos, del impacto en la comunidad. Entonces, esta alianza, le decimos B, certificado B, porque lo hacemos esta línea en alianza con Sistema B, es una organización, digamos, internacional, lo hacemos en alianza con Sistema B en Argentina. Sistema B otorga un certificado B, digamos, en este sistema de medición que tienen de MIDE, digamos, lo que importa. Todas las empresas pueden medir su impacto social o ambiental y obtener este certificado que emite Sistema B. Ellos validan, digamos, este impacto social o ambiental y, de todas formas, la línea no es exclusiva para aquellas empresas que tengan este certificado B, sino que nosotros, desde la Gerencia de Sustentabilidad, en alianza con otros organismos y con MIME y con ciertos criterios que hemos establecido, nosotros podemos medir este impacto también social o ambiental sin necesidad de que el sistema B haya otorgado este certificado. Este certificado ya les da un check más de que el impacto social o ambiental está validado, pero si no tienen este, digamos, este certificado obtenido hasta el día de hoy, nosotros podemos igualmente validar ese impacto, obviamente, con el objetivo de, digamos, de fomentar mejores empresas para el mundo y de financiar responsablemente a esas empresas que contribuyen positivamente en la comunidad. Correcto. Y cuántas empresas estarían más o menos en esta línea que trabajan con ustedes, ¿no? Las empresas, Sistema B tiene 113 empresas certificadas B en Argentina, pero después el universo es enorme de empresas que tienen un, digamos, propósito y un impacto social o ambiental en lo que es Argentina, ¿no? Aquellas empresas que emplean personas con discapacidad, digamos, empresas que tienen un impacto positivo en el ambiente, digamos, el universo es enorme. Nosotros desde el banco lo que quisimos es favorecer, digamos, este ecosistema emprendedor justamente para promover también que más empresas sigan fortaleciéndose y teniendo en cuenta el impacto que generan en el mundo, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué se les propone con esta línea de créditos, Flor? Esta línea tiene una tasa preferencial, digamos, exclusiva, digamos, para las empresas del universo. Tiene dos opciones. Una que es un préstamo inmediato a sola firma, sin ningún tipo de garantía, que tiene una tasa fija del 29%, tasa anual, a un plazo de 12 meses. Puede ser para capital de trabajo o inversión productiva. Estos son más o menos 6 puntos menos de lo que el banco ofrece para cualquier empresa que saca un préstamo. En este momento las tasas del banco rondan en un 35%. Aproximadamente 35%. Y esta tiene 29%. Y después tiene una segunda alternativa. 29% fija por un plazo de 12 meses. Y después tenemos una segunda alternativa acá en alianza con la SGR Resiliencia de Andrea Agro Copatel. Si las empresas solicitan su aval en la SGR Resiliencia, la tasa del préstamo pasa a ser 24% a un plazo también de 12 meses. Correcto. Que también es una tasa súper preferencial. Acá muchos la comparan con la línea Fogar. Esa es la diferencia que tiene, que uno no tiene que tener los saberes en el banco, no tiene ningún requisito extra, únicamente tener un impacto social o ambiental que podamos comprobar en la comunidad. Y pidiendo su aval a través de Resiliencia, tiene esta tasa del 24% a 12 meses. ¿Cómo han venido notando lo que viene desde la pandemia, desde las cuarentenas para este lado? ¿Cómo está el universo de empresas? O sea, yo sé que no es tu área específica, pero el otro día formó parte de la charla. ¿Cómo están observando los problemas de las empresas para el pago de sus créditos? Sí, siempre desde el segmento, por lo menos al que competa esta línea, que es negocios y pymes, pero desde el banco y específicamente este segmento, van monitoreando la salud de las empresas, de las pymes argentinas, semana a semana y van haciendo las comparaciones. Y los resultados son alentadores. Ha mejorado lo que es, digamos, a través de visualizaciones de movimientos de caja de ahorro, cuenta correcta, ha, digamos, mejorado lo que es un poco el movimiento de las empresas. Pero el objetivo de, digamos, de ver la salud y la evolución de las pymes es poder buscar, digamos, qué instrumento crediticio, como en este caso es esta línea para este universo, u otros como descuento de cheques, como, digamos, distintas iniciativas para poder acompañarlos a que puedan salir adelante. O sea, son momentos difíciles, pero bueno, justamente este monitoreo se hace para eso, para ver qué se puede específicamente a la necesidad crear algo o modificar algo, alguna condición, para, digamos, para que se pueda, digamos, activar nuevamente su economía y su funcionamiento. Bueno, claro, porque muchos, yo me imagino que escuchan y pensarán, bueno, cómo invertir en cuestiones vinculadas a mejorar el tema de la sustentabilidad en un escenario tan crítico, pero se pueden conciliar las dos cosas, ¿no? Exactamente. Específicamente para estas empresas que nosotros queremos acompañar y apoyar desde sustentabilidad y que venimos con toda una estrategia de acompañamiento, anteriormente con nuestra línea de Metsofinanzas, que lo que buscaba también era acompañar a esas empresas que estaban en el medio, que no eran ni un préstamo de microfinancias, ni un préstamo grande, esas empresas que habían quedado en el medio, por eso el nombre Metsofinanzas, que tenían un proyecto mucho más inicial, ¿no? Como ya en este caso que son empresas consolidadas, pero que tenían un proyecto que tenía impacto social o ambiental, y hemos acompañado a más de 53 empresas a que puedan llevar adelante a crear estos proyectos, eran mucho más desde la base. Nosotros siempre tuvimos eso en claro y pudimos lograr también el acompañamiento del negocio puro para que ellos nos acompañen en esto. Perfecto. Bueno, si quiere, si algún empresario PYME está escuchando en este momento, cómo conciliar, cómo conseguir pertenecer a esta línea, cómo acercarse. No te preocupes por lo gareño, porque ya estamos acostumbrados. Perdón. No hay nada que perdonar. Es normal en estas épocas. Sí, si quieren, se pueden contactar directamente con nosotros a galiciasustentable.com.ar, sino en nuestra página web, que es galiciasustentable.com. Está toda la información de la línea y los canales de contacto. Perfecto. Si son clientes del banco, directamente pueden comunicarse con su oficial de atención y solicitar esta línea, esta tasa especial, que es exclusiva para empresas de triple impacto o empresas B. Si no son clientes del banco, también pueden sacar un turno a través de nuestro turnero electrónico en bancogalicia.com. Y ahí también concurría una sucursal. O nos escriben a nosotros y los derivamos con la sucursal más cercana y lo oficial que les corresponda para hacer la solicitud. Y si lo quieren hacer a través de pedir el aval a la SGR Resiliencia para tener la tasa del 24%, directamente pueden hacer el contacto con Resiliencia a través de contacto arroba resiliencia.org. Perfecto. Clarísimo. Flor, muchísimas gracias. Un beso. Chau. Bueno, Carlos, un gusto. Gracias por el espacio. No, al contrario. Un gusto para nosotros. Bueno, estábamos charlando con María Florencia Pereira, de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia, a propósito de esta nueva línea de financiamiento, con estas tasas que quedaron bien claras, 35 más o menos en la tasa general del banco, entrando en esta línea 29% a sola firma y 24% en el caso de calificar con la SGR Resiliencia. ¡Gracias!